La Fiscalía Alemana detiene a un segundo soldado de ideología ultraderechista, que planeaba atentar contra políticos, e incriminar del atentado a inmigrantes y demandantes de asilo. La Fiscalía Federal Alemana, ha informado de la detención preventiva de un teniente de 27 años de la Bundeswehr, el ejército alemán, identificado como teniente Maximilian T., ciudadano alemán de 27 años, acusado de preparar un atentado grave, en complicidad con otros dos detenidos a finales de abril. Matis A., un estudiante alemán de 24 años, y Franco Albrecht, oficial del ejército alemán de 28 años, que se hizo pasar por un refugiado sirio. Los tres comparten ideología de extrema derecha, y los dos militares, que mantienen una estrella estrecha amistad, pertenecen a la segunda compañía del Batallón de Cazadores 291, una compañía flanco-alemana que está acuartelada en Ilkirch, una localidad francesa cercana a Estrasburgo, junto a la frontera con Alemania. Los investigadores de la Fiscalía Antiterrorista, creen que preparaban un ataque contra la vida de políticos de alto rango y personas de la vida pública, que están comprometidos en favor de la acogida de refugiados, pues los consideran responsables del fracaso en materia de política de inmigración. Los detenidos habían elaborado listas con varios tipos de víctimas, y en estas figuran el expresidente Joachim Gauck, o el ministro de Justicia, Geico Mas. El plan consistía en hacerse pasar previamente por refugiados, con la idea de incriminar a los demandantes de asilo. El autor material del ataque debía ser Albrecht, que por el momento se ha negado a declarar. Pretendía despistar a las fuerzas de seguridad con su identidad falsa como refugiado, y hacer así también avanzar sus tesis ultraderechistas. Este caso, ha puesto contra las cuerdas a la ministra de defensa, Ursula von der Leyen, que en un primer momento acusó a la tropa y a los mandos de corporativismo y de falta de liderazgo, a la hora de atajar ciertos comportamientos, causando malestar entre los militares. Sin embargo, la canciller Angela Merkel, ha defendido a su ministra de los ataques. El Ministerio de Interior, mientras tanto, ha anunciado que revisará miles de casos de asilo concedidos y gestionados por el mismo equipo que concedió la protección internacional a Franco Albrecht como refugiado, quien alegó ser sirio, a pesar de ser de origen alemán y ni tan solo saber hablar en árabe. Gracias. Gracias. Gracias.